Muy bien, saca a Xion de aquí. Escucha, tienes que atravesar el laboratorio para llegar a la celda de Xion. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lo siento, no hay tiempo para celebraciones. Las fuerzas del ministerio que quedan están recargando estos postes para eliminar toda nuestra influencia. Tienes que ir al centro de la ciudad cuanto antes. Bob te espera en el tejado.